Alcalde, y es que nos quedamos nosotros en el espíritu deportivo de los Juegos Olímpicos. Y esa es otra noticia que tenemos para los itagüiseños esta semana. Háblenos, ¿qué tiene para contarnos en materia deportiva? Una de las disciplinas que tenemos en Itagüí es el BMX, que ya cumple 25 años de fundado el club y la Copa. Y por eso, el fin de semana anterior, se hizo la Copa Departamental desde Itagüí, donde participaron una gran cantidad de clubes y seguimos fortaleciendo. Le hicimos la adecuación a esa pista para poder que haya competencia departamental y así seguir fortaleciendo para que el próximo año Itagüí sea la sede de los departamentales. Y es que contamos con más de 400 corredores, alcalde, todos los clubes deportivos de Antioquia y también deportistas del departamento de Caldas y Santander. Veamos la nota. En este evento contamos con la participación de varios departamentos divididos en 34 categorías, edades comprendidas desde los dos años, que son los semilleros y miniriders, hasta la categoría open. La Copa contó con una participación de aproximadamente 500 deportistas, siendo este un evento que nos da ranking a torneos nacionales e internacionales. Desarrollamos en la pista panamericana de la ciudad de Itagüí la Copa de BMX Alcaldía de Itagüí. Esta copa la realizamos en articulación con la Comisión Antioqueña de Bicicross, la Alcaldía de Itagüí y el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, donde promovimos la reactivación de nuestras disciplinas deportivas y, en este caso, el Bicicross, donde tuvimos una integración de la familia con el acompañamiento que brindaron a todos los deportistas. La jornada fue desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde tuvimos gran acogida y gran entusiasmo de tanto los deportistas como los padres de familia. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí, estamos trabajando para seguir brindándoles oportunidades a todos los deportistas en nuestras distintas disciplinas. ¡Gracias!